La plebe. Mire, ¿y hace cuánto tiempo toca usted? De 16 años. ¿De 16 años aprendió? Sí. ¿Quiero oír algo? Vamos a ver. De mi historia de la música. Vamos a ver su historia de la música. Empezando a la música, música de algodón, pero la letra es contigo. Vamos a ver. Por ahí María. ¿Cuál es esa? Si me preguntan cuántos años tengo. Yo le contesto, tengo 16. No, el chema ha caído, no va a bañarme, dijo. Pero de tocar guitarra, esos años tengo en El Salvador. Si me preguntan cuántos años tengo. Yo le contesto, tengo 16. Pero de tocar guitarra, esos años tengo en El Salvador. Me vine a cantar, hasta aquí a Belín. Para divertirme, todos mis amigos. Me vine a cantar, hasta aquí a Belín. Para divertirme, todos mis amigos. ¡Eso! Si me preguntan cuántos años tengo. Yo le contesto, tengo 16. Que no bañarme, dijo. La palmada, ya. Allá en Tangolón. Pero de tocar guitarra, esos años tengo en El Salvador. La palmada. Y me preguntan cuántos años tengo. Por ahí, María, ya. Yo le contesto, tengo 16. Pero de tocar guitarra, esos años tengo en El Salvador. Me vine a cantar, hasta aquí a Belín. Para divertirme, todos mis amigos. Me vine a cantar, hasta aquí a Belín. Para divertirme, todos mis amigos. ¡Eso! Ahí está. Me llega, me llega. ¿Cómo que lo conocen ustedes artísticamente? Ah, Nino García. Nino García. Y en YouTube estoy comentario, los pajaritos de Mordán en YouTube. Los pajaritos de Mordán. ¿Y ese qué era? ¿Grupo...? No, el conjunto. ¿Era conjunto? Del 2011 para acá. ¿Del 2011? Sí. ¿Y qué le pasó con el conjunto? Nos estamos ahí por esa babosada del coronavirus. Por eso no... Ah, ¿por eso es que le hizo la canción a usted? Pues sí. Ah, ya está, güey. Entonces, y... Y eso no es nada. El 14 de septiembre me puse la primera. En el bus de Cesuero, en un bus rojo. Ajá. Y cuando venía a San Jerónimo para acá, compren. Dele, dele, dele. Venía a ponerme el 14 de... El 14 de septiembre me puse la primera. ¿La primera qué? Sí, el 18 de... Buenos días. Allí, allí viene mi hermanita. Y así es la comodidad. Hermana mía. Aquí tiene un sombrerito y ya me lo voy a prender. Ay, mi sombrerito. Yo quito a mi hermanita. Viene mi hermanita. Yo le quise el sombrerito. Ajá. Es comentario. O sea, o sea... Es comercial, va. Pero vamos a lo demás. Y entonces, platicando de la vacuna. Ajá, de la vacuna. El 14 de septiembre, te poneme la primera. Ay, que usted quería ser el mero 15 de septiembre, andar ya vacunado. Y el 18 de agosto, la última. Y yo... Y cuando venía en el bus, un bus rojo de asesores. Un bus cachimboca. Que tiene para conectar allí, cargar teléfonos. Ajá. Tiene para conectar ahí. Y yo digo, este requinto, dijo... Uta, dijo... ¿Vos cargá la guitarra, dijo? No saben quién va aquí, dijo. No saben... Estos pasajeros no saben quién va aquí. Y me he quedado yo, como el tipo de tulija. Y me he quedado. Va a llevar a mi requinto. Y me viene con música de la zona de dinamito. Ya me puse la primera Y me falta la segunda Ya me puse la primera Y me falta la segunda A la jueza yo ya llevo a Raimunda Raimunda, Raimunda, Raimunda Ya me puse la primera ¿Qué efecto le dio? Y me falta la segunda Y yo llevo ya mi hermana Raimunda, Raimunda Mire, pero sigue con la canción ¿Qué efecto le dio? ¿Cuál? ¿Qué efecto le dio la vacuna? Sigue con la canción, vamos a ver Improvisando, improvisando Me puse la primera Más rápido Te puse la segunda La lugar de mi esposa Me rebajó Sentí un gran bajón Y conmigo en mi cantón Le voy a contar Esto da pena Así es que a contarle Un periodista La canción que me grabó Amigo en la funeraria O sea, tú te levantas Canción que me grabó Ahí está ¿Qué otro efecto tuvo? Aquí está Nino García Sentadito aquí en la silla Pues aquí está Pa' randear Aquí están mis dos amigos A mi no la vulneraria Y me vienen Aquí a grabar ¿Qué otro efecto le dio la vacuna? ¿Qué otro efecto le dio la vacuna? Esa vacuna ¿Qué otro efecto le dio la vacuna? ¿Qué otro efecto le dio la vacuna? Unas personas Así les pregunté Uno me cuenta lo mismo Me cuenta lo mismo Que yo les platiqué Este corrido que cantó Los de funeraria Aquí ya me grabó Qué bonito este corrido Si ustedes no se lo han puesto El consejo que les doy yo La vacuna ya no sirve Allá de llamar Una esenciada ya se murió Ya tenía dos vacunas La primera y la segunda Y así Y hacérmelo Mire, pero no lo dejo hablando en chino La vacuna, como era china No lo dejo hablando en chino La vacuna ¿En chino? Sí, como era china la vacuna No, es que como yo Es que en la primera vacuna Le pusieron el chip En la segunda la recarga Ah ¿Y ahora en qué falta la tercera? Ya en el de sobre Yo me pongo la tercera Ahí es la doble recarga ya Ah, no, no Como toda mi gente Y gente de España encandelada Nino García Aquí Estaba toda la madrugada En la cantada Y ahora El momento de la cucharada Nadie de la cafetada Otro amigos de camisa blanca Están en el momento de la grabada Ay, ay, ay Y si ustedes están solteros No, ya, no Ya pasamos a mejor vida ese año ¿Ya se casaron? Sí, hombre Entonces, aquí va Dale, vamos a ver Entonces Qué bonita esta poesía Que dice Nino García Ahora es mediodía Yo les preguntaba a ustedes Si estaban solteros Si algún día encontraron Una chamaca muy bonita Muy guapa Conozcimos la calle En Abelina Espajigüe Sirigual Entonces Muy guapa Anoche vinieron unas muy guapas Entonces Si alguno de ustedes Estuviera solteros Y se casara con una Qué bueno los tamales Que dieron anoche Con cebolla y comino Con todo gusto El director de los pajaritos Se vería de padrino Ay Ya llamamos padrino Bueno señores Un gusto saludarlos Ahorita me encuentro Con don Nino García De los pajaritos de Morazán ¿Cómo estamos don Nino? Sí, mire Sí Bueno, también Estamos acá En Cantón Adelina ¿Verdad? Guatallagua Del departamento de Morazán Aquí estuvimos anoche Una relación Y también agradecerle a ustedes Que de como periodistas Que andan En verdad A través De las redes sociales Entonces Me siento muy contento Y no sé De esta entrevista Que me quieren hacer ¿Verdad? Algunas preguntitas Sí, hombre Don Nino ¿Y qué pasó con la música? Ya no ha habido nada De la cantada ¿Qué pasó? Sí, gracias Por la pregunta Sí, entonces El año este pasado La última tocada Que tuvimos el 9 de marzo En Tipucá ¿En Tipucá fueron a tocar? Este año O sea que se tocaba En toda clase De venta La unión Entonces Nos íbamos contactar Por señor local Nos íbamos a poner un cumbito A poner un cumbito Y la gente Toda la gente Que vendía De los cuantones Y los residentes La echaban un cumbito Entonces Cinco dólares Tres dólares Una cora Y yo A hacer la tabuda Ahí va Entonces Yo La pregunta Que usted me está haciendo Me llega mucho Porque Ya tengo Este 9 de marzo Que vamos a entrar En este año En este verano Va a ser dos años Que yo no he salido A trabajar Para hacer la música Y si prácticamente Usted le afectó Lo de la pandemia En la tocada Porque como no había Permiso Hasta el paro De transporte Y entonces Yo anduve trabajando Ahora me toca Después que ganaba En el parque Guzmán Que el señor alcalde Pereira Me daba permiso Del sábado Sábado Y domingo Entre dos días Sábado y domingo Y entonces Yo ganaba mi fichita Ahora se fue a Tique Ahora me toca Mírame la seña Para ganar 7 dólares De las 6 de la mañana Hasta las 12 Ahora quiero decirle Al señor alcalde Don Will Salgado Que quedó en la alcaldía Entonces Quiero decirle Porque anteriormente Cuando él Quedó el alcalde Primero No me quedó Permiso Y ahora Ahora que le tiene que dar Ahora No sé Ahí tengo los permisos Que tengo Anteriormente Que me dio el señor Pereira Pero usted está disponible Para toda clase de eventos Que quieran contratarlo Que tipo de música Corrido Cumbia Bolero Balse ¿Quién se denle? Vengan 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 ¿Cuántos años Torino García De andar Tocando? En la música 27 años Del 93 Para acá Pasando la guerra Estuvimos Solamente Este es del 90 Entonces Del 95 Para acá Yo tenía 5 años Pero lo dejé de la cara Entonces La vida Es una historia Y no he tenido apoyo Nada La invitación Que le hace a nuestra gente Para que lo pueden invitar A cualquier clase de evento Cumpleaños Boda Divorcio Me llega la pregunta Porque el teléfono El 26 El 2631 Yo 26 Como no estaba en uso Se me está Estaba afuera Ese ya está Afuera Ese no Ese aborre ¿Cuál tiene ahorita Para que lo contacten? Ese es mi hermana Licha Licha Lo pueden contactar A este hombre Porque en la zona del que digo Me están entrevistando Y como está lejos No me siento Es de 1,60 Entonces yo quiero Que le llegue el número A él Bueno entonces Decirle Que ella es mi hermana Verdad Ella es mi hermana Lista Álvarez García Hermana de Claudio García Entonces dale el número El teléfono 2615 2615 63 63 63 93 93 Ahí está Para toda clase de eventos Entonces quiero decirle Gracias a los señores A estos muchachones Ya andan Son periodistas Y a través Tienen su trabajo Gracias a Dios Que no les pegó Se va a gustar Entonces Y quiero que se cuiden Y lo que quiero Gracias por Guaracoyame Y quiero que Este Esta entrevista Llegue Al señor alcalde Que está en San Miguel No, esta va a llegar Hasta Rusia Estados Unidos Todas partes Eso me llega Ahí se va No he tenido apoyo Nada Entonces Eso me llega Música 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 Gracias por ver el video.